Venezolanos de aquí y allá, ciudadanos del mundo, en compañía. Dos y cuarenta y dos minutos de la tarde, regresamos, esto es En Compañía, y usted está en sintonía de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Muchas veces hemos tocado el tema de la diáspora venezolana, hacia donde se han ido la gran cantidad de compatriotas que lamentablemente se han tenido que ir del país por distintas razones. Las principales, bueno, la situación económica, la situación de seguridad, la situación política, y uno de los países que mayor cantidad de venezolanos ha recibido en la América del Sur es precisamente Chile. Se calcula que más de 164.000 venezolanos habrían ingresado hasta el 15 de diciembre del año pasado, del año 2017. Ya con una comunidad tan grande, bien asentada en Chile, nos llegan noticias de que el primer periódico gratuito, pensado exclusivamente para la comunidad venezolana en Chile, ha sido, pues, ya lanzado, se llama El Vino Tinto, y para hablar de él, tenemos a través de Skype a Víctor Higuera, quien es periodista, él es director de este medio de comunicación, El Vino Tinto. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimir, ¿qué tal? Bien, bien, muy agradecido y pues muy contento de poder compartir contigo esta nueva experiencia que deja ver que ya las comunidades venezolanas han tomado cuerpo dentro de los países a donde se han ido. Precisamente Chile, más de 164.000 venezolanos allí, y ustedes lanzan este periódico que se llama El Vino Tinto. ¿Cuál fue la principal motivación? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo surge la idea? Mira, El Vino Tinto tiene ya, tiene más tiempo, en realidad El Vino Tinto tiene ya casi año y medio, salió en noviembre del 2016, sin embargo, ahorita, con el crecimiento de la población aquí en Chile, de la población venezolana, es como que se ha empezado a notar un poco más, ya que nace directamente la necesidad de acompañar a los venezolanos en lo que es la diáspora. Nace precisamente de la diáspora, y bueno, nace como la ventana para, más que información, para acompañarlo directamente. ¿La regularidad del periódico es un periódico impreso? ¿Sale cada cuánto tiempo? Sí, nuestras ediciones son mensuales, nosotros publicamos una edición al mes, los primeros días de cada mes, son 5.000 ejemplares que se distribuyen a por ahora, en la ciudad de Santiago, esta ciudad es bastante grande, entonces, tenemos ya, lo distribuimos en más de 80 puntos, el periódico primero, al principio, tenía un tiraje de 1.500, ya hemos logrado aumentar ese número a 5.000 ejemplares, para distribuirlos en más de 80 puntos, como te venía comentando, en toda la ciudad de Santiago, y bueno, próximamente esperamos enviarlo a las regiones. ¿Qué consigue la persona que se encuentra con un ejemplar del vino tinto? Mira, nuestro medio, o sea, el vino tinto, el medio impreso, está compuesto por temas variados de lectura reposada, tenemos columnas de opinión, entrevistas, eventos que se realizan aquí, no tanto la reseña, pero sí la promoción, porque como es un periódico mensual, reseñar eventos pierde un poco la vigencia, sin embargo, bueno, temas que son tendencias, sobre todo enfocados en la buena migración. Uno de nuestros objetivos es lograr que los venezolanos aquí sean buenos migrantes, los mejores si es posible, obviamente es una forma de retribuir y agradecer la recepción que ha tenido este país aquí. También tenemos página web, nosotros tenemos redes sociales, canal de YouTube, pero el fuerte es el impreso, pues es como el consentido, digamos, por decirlo de alguna manera. Estamos conversando con Víctor Higuera, periodista, director del vino tinto, este periódico dirigido a la comunidad venezolana en Chile, que nació en noviembre del 2016 y ya hoy cuenta con más de 5.000 copias al mes. ¿Cuál ha sido la receptividad, Víctor, del periódico? Mira, buenísima. Ahorita, mejor que antes, porque al principio como que la gente no lo conocía o generalmente la gente está más pendiente de otra cosa, más pendiente de conseguir trabajo, más pendiente de los que están emprendiendo a emprender y hoy es que la gente como que ha empezado a darse cuenta que tienen un medio aquí, que tienen un medio que los acompaña, que los informa, que los recibe, que nosotros recibimos bastantes, digamos, denuncias, recibimos solicitudes, comentarios, mucha gente. Mira, ¿cómo hago para participar allí? ¿Cómo hago para, digamos, publicar? Porque también nosotros apoyamos lo que son los emprendimientos venezolanos aquí en Santiago, sobre todo. Y en términos generales, ya que me hablas de que hay mucha gente que quiere participar y que se comunica con ustedes, ¿cómo está yendo al venezolano en general en Chile? Porque también se reciben muchas noticias a veces de xenofobia, de gente que no nos tiene, pues, mucha simpatía. ¿Cómo está viviendo el venezolano hoy día en Chile? Oye, si supieras que el tema de aquí de la xenofobia no es tan intenso. En realidad son casos muy aislados. Aquí el venezolano está muy bien visto porque el venezolano se viene preparado. O sea, el 90, 95% de los que se vienen, se vienen preparados y son muy bien vistos. De hecho, el venezolano es uno de los que cuenta con la mayor facilidad, entre comillas, al momento de solicitar lo que son los papeles para trabajar. Obviamente todos tienen que pasar por ese proceso migratorio, pero el venezolano está muy bien visto aquí. Muy bien visto aquí, sobre todo en el ámbito profesional aquí. Y sin embargo, bueno, cada quien tiene su proceso. O sea, aquí la gente llega al principio, llega a trabajar mientras le sale el permiso de trabajo. Pueden trabajar en X oficio, pero bueno, muy bien visto. En realidad esa es la consideración principal aquí. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo por la labor que estás haciendo en Chile, tú y obviamente el equipo que está contigo allí en el Vinotinto. La gente que quiera saber un poco más acerca del periódico, de las cosas que están haciendo, cómo pueden hacer, las redes sociales, cuáles son. Sí, mira, nosotros siempre estamos publicando todas las actualizaciones por redes sociales, arroba elvinotintocl, allí Twitter, Instagram, Facebook, es la misma cuenta. Igual en el canal de YouTube, el canal de YouTube ahorita estamos buscando potenciarlo un poco, ya que bueno, somos medio impresos, pero bueno, queremos potenciar cada plataforma lo mejor posible. Pero bueno, a través de esas cuentas pueden seguirnos, la página web www.elguionvinotinto.cl. Estaremos muy pendientes de lo que hagan, Víctor. Muchísimas gracias y mucho éxito con el periódico. Muchísimas gracias a ustedes, estamos a la orden por aquí. Era Víctor Higuera, quien es periodista, director del Vinotinto, este medio de comunicación que se ha lanzado en Chile desde finales del 2016, que hoy día pasó de 1.500 ejemplares a hoy tener unas 5.000 copias al mes.